salió una foto remix por si querés reaccionar, una foto remix, una foto remix ah, tirame una foto, que se vea, eso si que me intriga la verdad porque vi que estaba Thiago la de mesa trago, mesita, niki nicole, emilia, Thiago Peseta K, a ver ella es una gata criminal, uh, me encantaría escuchar a Thiago la parte de tirame una foto eso me excitaría mucho el pezón la verdad eso no es atrás, to' lo culo pa' atrás conmigo vos te vas a escapar, mamá, pa' lo oscuro te vas a llevar decirle a tus amigas que al otro lado vas, pero en realidad vení pa' acá ey, mesita prime se viene el mesita prime es un temazo pasa que piqueo, mirá los PJ que piqueo boludo, este remix no va a fallar ni en pedo pero bueno, hay que ponerse bien crítico, ya que son tan buenos los que están en remix hay que, ay no aguanto la gana, mamita top ten vamos pa' la cama, aunque no nos ven no quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad papi, ya pasaste mi control de calidad me saqué la ropa y te dio la palidad soy la original que te come la intimidad y me gusta que me vea cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación no haciendo cosas feas una serpina en la que no puesta en posición desde cuando abajo le gusta, le asusta sabe que soy su gata en la cama voy a castigarte por tomar con... ah, que Emilia, andala, quiero cagarte a puteadas Emilia saben que me pasa, saben que estaba viendo, pensando es que, ademas de que, mirá, ni escuché si la rompió o no la rompió de que es re buena actriz o no la ven como que... es re expresiva y como que... ¿entendés? ¿se entiende? no tengo ni idea que dijo, ahora voy a retroceder para escuchar que dijo a ver papi, ya pasaste mi control de cualidad besé que la ropa y te dio la palidad soy la original que te come la intimidad y me gusta que me vea cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación no haciendo cosas feas una serpina en la que no puesta en posición baby, cuando bajo, le gusta, le asusta sabe que soy su gata en la cama voy a castigarte ah, maldita, número uno de por tu mala conducta y salimos juntos, tenemos un par de magustas tirame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas ah, maldita, número uno mi hija es tonto de shackeo si dicen que soy bandido no les crea contigo estoy al cien como en la ventana de mi mercedes ven aguanto la gana, mamita todo bien vamos por la cama aunque no nos ven si la somos se activa cae con las amigas traen porro en cantidad al parís simpantiva eso a mi me incentiva yo le voy a castigar yo le voy a castigar partiendo la lámita me gusta tiago pero falta un puntito mas arriba cantame mas rapido gritame un poquito mas tiago si la somos se activa cae con las amigas es como que esta tranca no? ven porro en cantidad al parís simpantiva eso a mi me incentiva yo le voy a castigar esta tranca tiago levantame el remix si vos sos el numero p*** te da mi tampoco que es una satira contigo bandida te da mi tampoco que es una satira te da una foto atrevida pa verla todos los días y recordar cuando arriba estabas mojada una foto en 4 y otra en 4k me la guardo yo esa nueva polifan ahi ta dale ahi va tio ahi va eso me saquea si dicen que soy bandido no le crea ok fue pa atras pa agarrar mas impulso si? no notaron lo mismo que yo? foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas mami ese toto me saquea si dicen que soy bandido no le crea te dame una foto la subimo y que se enteren to 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 que de esa nave yo si la piloto to y si tu novia quieres se me un noma dos hacemos un noma un poquito chiquitito me miro y yo la miré nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé llegamos a mi casa la puse en una matriz ella sabe quien soy ella quiere que le de bandido para amar yo tengo un master difícil pero si tu quieres te lo dejo easy la escucho gritar me dice nikki una matadora tira me una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas mami ese toto bellaquea si dicen que soy bandido eso no es otra tira me una nube ya no hago una foto un video para restube no para la parte de milia y la parte nueva de mesitas son las partes que mas me gustan mami esa chapata de tv mi mercedes ven tirame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas mami ese toto bellaquea si dicen que soy bandido no les crea contigo estoy al cien humo en la ventana de mi mercedes mesita prime mesita es de uruguay de donde de montevideo un saludo a tu uruguay boludo los amo lo verdad que todia en punga del este los uruguayos que me cruce tipazos tranquilo ubicado educado tipazos los uruguayos es de canelones de que de carne verdura canelones me dijeron que ahi no va me dijo meli nashi ahi no mas de de montevideo o no la verdad muy bueno este dale mecha también esta bueno pero esta mejor esta version la verdad no puedo mentir perdon mesita pero cuando te pasan el trapo te pasan el trapo me me rex Sharon is Campbell fuck that shit mine I always been good at the match told her that she can be six I'll be nine in other words I'm in her back leaving the crib with a whole new design and she be calling on my line she gon' clock in that work I can fuck with her face and no snake and no surf I be stacking my weight